Prendró un mundo de la ría, la 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 la, me han pierdido cicloxicaldo roloy Prendró un mundo de la ría, la 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 la, me han pierdido cicloxicaldo roloy Glopuñe a pierdo la cruz, la 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 Glopuñe a pierdo la cruz, la 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 Sigalun que te le pus, sigalun que te le pus, la 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 Nos dio cumme a sinorru, la 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 la, me han pierdido cicloxicaldo roloy Nu stiu cum ea sinorru, la 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 la, me han pierdido cicloxicaldo roloy Dau un mundo de la cruz, la 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 Dau un mundo de la cruz, la 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 Si mi-a face un clob iar, la 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 Da la murgus, ce sa-i spui, măi, la 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 Da la murgus, ce sa-i spui, măi, la 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 Să se ducă-n drumul lui dorule Dau un mundo de la cruz, la 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 Dau un mundo de la cruz, la 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 Dau un mundo de la cruz, la 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 Cu potpame si cu ham Cu potpame si cu ham, la 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 Dau un mundo de la cruz